hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo vamos a hacer una guía súper rápida básica y sencilla de bandos ok vamos a iniciar diciendo que los requerimientos son tener la quest de troll stronghold y edgar rust además de tener 70 mínimo en fuerza y llevar consigo un hammer ok si es la primera vez que van a ir hacia la woodward dungeon deben de llevarse una rope y hablar con el npc que se encuentra afuera de ese lugar recuérdenlo yo se los voy a enseñar ahorita que les enseñe cómo llegar hacia allá ahora bien en cuanto a los skills hay dos personas que tenemos que tener en cuenta que es uno va a ser el tank que en pocas palabras de la persona que va a recibir los golpes mientras los demás que son los attackers evidentemente atacan al bandos ok para el tank se recomienda tener 90 en defensa y hit points y los ataques 80 en hit point ataque fuerza defensa range magia y 70 por lo menos en prayer esto puede variar hay personas que lo hacen con menos hay personas que evidentemente si ustedes tienen más es muchísimo mejor y más eficiente pero así lo pudieran hacer pueden irse de 2 3 no sé 4 personas aquí hay algo que a tener consideración que pueden entrar justo donde estaban dos o haciendo 40 kill con de los seguidores de este que les recomiendo que sean los goblin porque se matan muy rápido de un solo golpe obteniendo la comunica el que y que esa la obtienen yéndose a una cueva que se encuentra en el wilderness ok en google hay bastante información pueden buscarlo por la wiki por el nombre de la llave a ver específicamente cómo la encuentran pero estas son las dos maneras que tienen para poder entrar allí este es el gear básico del tank como les acabo de decir es la persona que va a recibir y aguantar básicamente los golpes inicialmente de bandos mientras los demás se encargan de atacarlo ok entonces este gear digamos que es el básico y lo más más básico es de derecha a izquierda vamos desde lo más básico a lo un poco mejor siéntanse libres lo estoy haciendo así para que tengan muchas opciones y no me estén preguntando tanto y aquí lo tienen ok este es el gear avanzado del tank y lo mismo que el ejemplo anterior de derecha a izquierda van desde lo más simple a lo más avanzado ok no se limiten acá tienen muchas opciones como en varias oportunidades les he dicho simplemente colocan en google en google en este caso bandos estrategia y les va a aparecer estas recomendaciones que les estoy dando pero esta vez lo quise hacer así para que ustedes tuvieran muchas opciones de qué gear específicamente pueden utilizar y lo vayan ajustando a su banco y su presupuesto ok este es el gear del attacker en melec cualquiera el mismo procedimiento del anterior de derecha a izquierda vamos con lo más básico a lo avanzado ustedes pueden elegir aquí tienen muchas opciones muchas pueden ir escogiendo alguna en este caso también existen los attacker en range para bandos que en este caso yo personalmente como los compañeros que me acompañaron ya ellos fueron de melee yo quise ir de range además de que la persona si tiene más alto el range se recomienda que vaya así en este caso es mi ejemplo y pues este es el gear que se pueden llevar los que vayan de range en cuanto al attacker sean también libres de llevárselo como ustedes gusten ok este es el inventario para por lo menos el attacker lo único que diferencia entre los attacker y los tanques es la cantidad de comida en cuanto al azar doming en este caso los atacar se recomienda llevarse el full gutam para estarse curando mejor dos super combat nueve super restore seis a la domingo un hammer que éste sí o sí hay que llevárselo un troll en tele por 50 bones to pitch la bandos gods work también se la pueden llevárselo y la bandos gods work también se la pueden llevárselo y un run power con high alchemie y el teleport para el tank como ven la diferencia está en que el se van a llevar de igual forma el full gutam una super combat 8 super restore 10 a la domingo igual el hammer igual el teleport a troll hem también los los bones to pitch la bandos gods work también se la pueden llevar y si o si tienen que tener una pieza bandos ok en este caso yo puse por ejemplo la bandos bracer pero ustedes pueden llevarse cualquier otra pieza que sea bandos para que no lo ataquen los seguidores cuando van llegando a la cueva porque si no no los van a dejar en paz ok entonces esta pieza es vital para cuando se la lleven estos son algunos de los drops y los mejores están el bandos tasset y el bandos chest play que están en 27 m y 18 m además de que el drop rate es bastante bueno es bastante bajo es de 381 si se van en team lo hacen rapidísimo créanme que sí y esta parte allí cuando nosotros entramos a matar al bandos él va a tener como tres seguidores tres minions no sé cómo le quieran llamar uno es de melee uno es de magia y el otro es de range y aquí los tienen visualizados para que los puedan identificar pues tienen unos nombres raros la verdad pero de esta forma ya los pueden identificar para cuando entren allí y ya hayan matado al bandos ya sepan qué protección colocarse con cada uno ok en nuestro caso nosotros siempre matamos primero al de magia luego al de melee y el de range lo dejábamos para que el tank se curara así fue que lo decidió de hecho él así que así fue que lo hicimos y de igual forma siempre justo al entrar los attackers tienen que entrar con protección a range y el tank protección a melee y bien acá les mando saludos a estos dos amiguitos del clan que bueno ellos querían acompañarme pero ya no se podía así que acá está les mando un besote mis amores y pues nada saluditos por acá que ya de igual forma me estaban haciendo compañía para que ustedes vean cómo me fui yo me fui con ver a que el abas assembler amuleto fury un holy blessing toxi blow park el caril los barro globes samurati high el archer ring el fulgutan las bandos gold world me estoy llevando estas divine ranking potion la super restore la saradomi el pouch con el high altem y el teleport de una abeja troll gem también el hammer que sí o sí hay que llevar cero y los bandos base que en este caso es mi pieza de dios más los bones to pitch le voy a buscar la e-communical key voy a dejar una divine y ya nos vamos bien ya tengo el teleport ahora sí nos vamos ahí está la e-communical key llegamos hacia acá utilizando el teleport de troll gem y bajamos de aquí vamos a bajar para ir hacia allá hacia la god ward dungeon bien acá hay un dato importante que si ustedes completan la quest de making frame my arm pueden construir una fogata que se llama fire pit y con eso nunca se le van a drenar las stats y el room porque de lo contrario ya les voy a enseñar donde pasemos una roca que si les va a ocurrir se pone la protección a range porque estos troles que están acá nos van a lanzar piedras por lo tanto no queremos que nos hagan daño así que no los ponemos corremos y ya acá estamos seguros le damos clic acá a esta roca nos va a drenar las stats pero no importa para eso tenemos la super restore y a ver acá en esta parte si es la primera vez que vienen hacia acá es que necesitan la rope para poder bajar hacia allá y por allí afuera en los alrededores va a estar el npc con el que tienen que hablar antes de entrar acá va a estar el amiguito por ahí yo no lo veo porque ya yo he venido pero ustedes si lo van a ver y acá donde yo le voy a dar para dar aquí en clic donde ahí van a colocar la rope bien entonces acá una vez que ya bajamos el general está aquí vamos hacia el norte y hacia la izquierda acá me van a empezar a atacar algunos porque no tenía colocada la pieza pero ustedes no cometan ese error se la ponen de una vez y pues simplemente acá están los globin miren que allá hay algunos y esos son los que tienen que matar se van a hacer las 40 kilcón en este caso y para esta parte para esta puerta que está acá es que necesitan los 70 de fuerza y el hammer una vez que ya entremos acá es donde específicamente está el general bandos que está en la digamos al fondo ahí nada básicamente es eso y ya les voy a enseñar básicamente qué vamos a hacer ok como les menciono siempre los ataques protección a range y el tank amele aquí están mis amores los que me acompañaron que es legio santa y zung muchísimas gracias infinitamente agradecida por la paciencia que me tuvieron y por enseñarme esta es la segunda vez que venía a bandos la segunda así que no soy nada pro ni experta siempre va a entrar primero el tank que en este caso es legio ok siempre siempre entra primero el tank ahí está el tank en el medio te quedas en el medio y los ataques en esta esquina con la protección a range y el tan protección amele una vez que el tank le dé su golpe nosotros con la bandos le damos el ataque especial y ya se equipan el arma con el que lo van a atacar que en este caso yo estaba con la toxic blowpipe eso es toda la mecánica de los ataques repito simplemente ya él cuando sale el general ya él se encarga de el tank y los ataques lo único que tenemos que hacer de una vez es correr a atacarlo evidentemente para ayudar estos son los minions que les digo esto que estamos atacando justo es el de magia el que está con santa es el de melee y el otro es el de range ahí donde está legio él decidió que ese fuera el minion con el que se va a curar siempre estén pendientes de que su tank se cure y tenga la vida alta ok porque el que más más se expone a los se expone a los golpes entonces nos colocamos de igual forma acá no hay ningún problema muy bien ahora para el tank lo vamos a explicar vamos a bueno les voy a decir rápidamente dos técnicas la número uno cuando él el tank le da dos golpes se lo coloca abajo dándole clic derecho y walk here de esta manera como pueden evidenciar él le da dos golpes y luego se le coloca abajo la otra técnica es darle sus golpes normal y esperar a que el bandos hable porque cuando él habla eso quiere decir que va a lanzar un ataque especial y ahí es cuando se colocan abajo de la misma forma dándole clic derecho y walk here ok en lugar de estarle dando solamente dos golpes y abajo ok estas son las dos mecánicas que puede hacer el tank son sumamente sencillas y pueden darse cuenta bien entonces aquí un poquito más lento les voy a explicar nuevamente está aquí el primero siempre entra el tank ok inicialmente y luego entran los ataques con protección a range y el tank con protección a melee una vez que sale el bandos y el tank le da su primer golpe los ataques junto con la bandos le vamos a dar el especial nos activamos la protección a range y el payet y los que lo tengan y luego se cambian el arma al que van a utilizar los ataques simplemente hacen eso por eso que se colocan allá abajo esperando que cuando salga el bandos de una vez al primero que vea y ataque es al tank ahora esa es la función ya les estoy enseñando acá porque quise hacerlo así para que vean que se pueden venir tanto de melee los ataques como de range ok ahora la función del tank es darle dos golpes les estoy enseñando bueno mencionando dos técnicas dos golpes al bandos y le dan clic derecho walk here que eso significa que se le van a coler colocar abajo al bandos ok y la otra técnica es simplemente darle normal sus golpes como si fueran attackers y simplemente esperar a que él hable porque cuando él habla significa que va a lanzar un especial y ahí es cuando ustedes se le van a dar walk here y le van a se le van a colocar abajo ok aquí como están viendo la ya lo de los minions pues su team como se sientan más a gusto los van a atacar en nuestro caso primero siempre atacamos al de magia es un poquito la verdad la verdad si era un poco molesto jeje y luego atacamos al de melee y le dejamos el de range al tank para que se cure recuerden siempre súper súper importante permitir y dejar que su tank se cure ok para que puedan durar muchísimo tiempo más allí en la cueva sé que la guía fue rápida pero eso es todo por el día de hoy me dejan cualquier comentario y sugerencia yo los leo esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao chau